Palacio del Pali y él la hacía en directo pero no se llevó a plasmar en un disco Una sevillana que está dedicada, se llama Alfarero y está dedicada, bueno, a las cosas que él más quería de esta nuestra ciudad, ¿no? Y decía así Muchas gracias Barrio de la Corsa por esta noche que me habéis brindado la oportunidad de estar con vosotros Muchas gracias Bueno, con más motivo para daros las gracias Gracias Barrio, gracias Corsa Gracias Sí Sevilla Sevilla Corrió No, 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 no